Hoy nos permitimos volar con la imaginación y dejar que nuestra mente nos lleve a cualquier lugar, porque InterTouris lo hace posible. La idea era mostrar un poco los productos que tenemos para esta temporada y fundamentalmente estamos haciendo un poco de fuerza, hincapié y habrán visto, lookeamos el lugar tipo India porque queremos mostrar la salida grupal de India que tenemos para febrero. Ahora tenemos en noviembre una salida grupal a Abu Dhabi, a la Fórmula 1, tenemos Tailandia y Dubái. Simplemente ingresando a la web nuestra, ahí pueden empezar a viajar, ver opciones de tours y paquetitos armados que tenemos. Las posibilidades son infinitas, depende de las ganas de cada uno y la curiosidad de conocer. Conocer Dubái es un destino que está lindísimo para hacer una escala en Dubái, estar todos tres noches en Dubái. Puedes volar a Tailandia, puedes estar en Vietnam, puedes estar en la India, China también por supuesto puedes hacerlo. Así que todos esos países que hoy son como descubiertos por nosotros para conocer y para visitar, a partir de que tenemos vuelos de Qatar y tenemos vuelos de Tarkish y vuelos de Emirates, es como que se abrió otra parte del mundo para los argentinos y estamos disfrutando muchísimo en ir ahí. Me quiere ir a India con Intertourist. Estoy visitando, que me lleven por todos lados. Y te trasladen. Y no voy a pasarme por nada, exactamente. Yo soy Grecia, Turquía. Me gusta conocer diferentes destinos, conozco gran parte de Europa y me falta esa parte. Después también quizás Japón, Venezuela, vaya a morir. Muy tranquilona. Sí, protector solar, bikini y sombrero. Caribe. Vos debés ser la típica que en invierno se escapa el calor, ¿o no? A veces, cuando puedo, sí. Al Caribe. ¿Por qué elegís Intertourist? Me da seguridad, me lo recomendaron también. Esta noche me voy. ¿Ah, esta noche te vas? Sí. Pero te enganché justo, le agarramos justo una primicia, se va de viaje. Un viaje express a Catarata. Díazle algo que no te puedas olvidar. El bronceador, porque en Catarata va a hacer mucho calor. Si yo te digo, vayámonos de viaje, ¿a dónde irías? Vos no vendrías conmigo ni a la esquina, no me mientas. Yo estoy acá con un chico que vivía en España, así que mirá. ¿A Europa? ¿A dónde te querés ir? Yo voy a Estados Unidos, por Europa la conozco, así que vení a Estados Unidos. ¿A quién engancharías? Bueno, vamos de viaje ahora. No, me queda otra que a mi señora. Bueno, señora esposa, apúrese y arme las valijas porque ya nos vamos de viaje. Sí, sí, ella es la que tiene que organizar. Y ella sí. Yo basto y ella administra. Muy bien ahí ella. La idea es quemar en el cuenco tu deseo de donde quieras viajar estas vacaciones. A ver si se cumple. Bueno, entonces yo ahora voy a agarrar, voy a agarrar papelito por papelito y voy a agarrar y voy a poner un montón de países. Así me puedo ir de viaje porque InterTouris te hace volar. A vos te gusta calor, te gusta ir Brasil, la, 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 la. Sí, Caribe, Brasil, sí. Ya lo veo bailando capoeira. En cualquier momento. En cualquier momento acá se dio un espacio de capoeira. Corremos esto y ya se larga acá.